Vamos a compartir pantalla, ¿listo? Aquí definitivamente, esto es de Matt, ellos hacían algo muy similar a lo que yo les estoy diciendo, realmente fue lo primero que se me ocurrió para mostrarles. Bien, esta es la cara del niño este, el hijo de Will Smith, el Karate Kid, ¿no? Ese chido, ¿listo? Que no veo ninguno más acá, por ahí similar, bueno, en fin, coja, por ejemplo, un personaje, ¿cierto? Que lo encuentre usted de cuerpo completo y todo, como usted es un duro en Photoshop, entonces le va a hacer los respectivos recortes. Pecho, cadera, piernas, hombros, bla, 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 la cabeza. Y es más o menos algo como esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Sí, tenemos la cabeza del chino, pero fíjese que aquí tenemos una boquita, que esa sí le toca hacerla, ¿cierto? En unas máscaras, perdón, unas capas de cambio, diferentes boquitas y el resto es vincular con los huesos. Es más, vean lo chimbo de esto. ¿Cuánto duró este man en la misma posición? Las avionas y sus murallas altas, este lugar apesta. Vamos a llegar a conocerlo. Soy Kana. En chino, es Drócoli. Soy Trey, y en español es hijo de Will Smith. ¿Por qué antes me trae los acusivos en la escuela? ¿Por qué? ¿Tienes que me dejen morado? Yo diría blanco y negro. ¿Quién es el Karate? ¿Crees que puedes aparecer y hacer una película de Karate porque eres lindo? Soy un Panta. Siempre soy lindo. Te quedan tres o cuatro años de lindura. Esa es la voz de Thanos. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón, utiliza el Toro para invertir en acciones. ¿Listo? La misma joda. A ver, este sí es prácticamente lo que le estoy hablando. Recortes del cuerpo. Bueno, en este caso, hace la escala. Creo que fue usted el que hizo un, o alguno en la clase, que hizo algo muy similar con un primo o algo así que le agrandó la cabeza. Sí, fui yo. Eso. ¿Hace falta que le muestre o ya cogió la idea? No, profesor, yo ya la cogí. ¿Listo? Para que vea. Entonces, no va a vectorizar, no va a buscar, no va a crear personajes. En serio, no va a terminar. ¿Listo? Listo, profesor. Consígase uno. Tómese fotos. Haga una animación suya y su moto que tanto la quiere. Tómese una foto y hágase usted. Mejor dicho, ahí le dejo ese trompo en la uña. Y ya sé qué va a hacer. Listo. Gracias, profesor. Chaito, buena noche. Bueno, que la fuerza le acompañe. No, 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 no. ¿Cómo así? ¿Pónde va? A la clase número cinco. Pero la boca está creo que en la clase ocho. Me parece. No, pero yo, Ángela, ¿cómo vas? Estoy viendo todo. Chao, profe. Chao. Suerte. Es que le digo. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, profe. Ahí vamos. Hoy estoy adelantando. ¿Y cómo más? ¿Qué ha surgido? ¿Qué dudas? Voy a mostrarle lo que estoy haciendo ahora y procedo a preguntarle algunas cositas. Me parece bien. A ver si quiere compartir. Eh, profe, déjale. Sí, 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 sí. Por favor, se lo pido con mucho cariño y mucho respeto. Ahí está. Hágale. Entonces, bueno, esto es una de las cositas que hice hoy. Primero hice, o sea, lo está haciendo todo como por escenas. O sea, termino una escena y renderizo y guardo y ya luego en postproducción, pues ya junto todo y ya meto la música y demás. Entonces, eh, estaba haciendo esta, que es en la que más tiempo estuve, eh, tardando. Entonces, ahí la voy a reproducir. Y bueno, eso es lo que tengo básicamente. O sea, no... No hay nada. ¿Cómo eso? Dale play nuevamente. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, ella pasa a la otra escena, que es la que le digo yo que... Oiga, ¿y eso lo tiene como sin título? O sea, ¿ya guardó? Eh, todavía no lo he guardado. Y ya le va, casi la ofendo, pero, o sea, evitemos el marica y guarde. Te va la luz, guarde. Ok, sí, tranquilo. Bueno, este fue el primero, primero que hice. Espere, profe. Este fue el primerito que hice, que es una escena introductoria. O sea, no es la gran cosa. Cinco segunditos. No sé si está bien. Y bueno, ya luego de la que le digo, sigue esta. Que sí, profe, ya ahorita la guardo, no se preocupe. Y ahora está haciendo esta. Que esta es la que quería preguntarle. Bueno, necesito asesoras. Porque, o sea, bueno, mi idea aquí es que este cuervito hermoso, precioso, justamente para hacerle la rellena. Qué bonito. Bueno, este cuervito de acá, llegue volando de acá arriba. Entonces, lo que había visto un video en YouTube, que cogían las alas y, o sea, cogían como la capa del ala y volaban, o sea, y como que subían el ala y la bajaban para el movimiento del aleteo. Pero no sé si con hueso eso se puede hacer, que creo que no. Sí, pues se va a ver así como la estás moviendo. Exacto, se va a ver así. Porque como lo había visto, o sea, si quito esta capa de, bueno, este hueso, o sea, cogían como la puntita de la parte de la imagen y la bajaban y pues quedaba como el efecto del ala. O sea, del ala, pero entonces no sé acá en hueso, o cómo hacer para que el aleteo se vea más real. Ahí, como lo tienes prácticamente, no es que pueda hacer mucho, más allá de poder eso de izquierda a derecha, en serio, no se puede hacer más. ¿Listo? Ok. Ahora bien, si es tú, o sea, bueno, si hubiese sido chévere que me dijera, profe, voy a reguear un cuervo, o sea, un ave. ¿Qué es lo que pasa? El ave también tiene sus coyunturas, en este caso, y esa fue tu falla. ¿Tú te imaginaste el ala del ala? Sí, entera. Sí, exacto. Sí. ¿Tú te lo imaginaste? Sí. ¿Tú te lo imaginaste como esto? Sí, entonces, sí, porque también había pensado eso. Obviamente hay coyuntura, entonces, en este caso, el ala funciona así, y hay una coyuntura para hacer este tipo de movimiento, que en este caso, sería el aletear del ala, que lo hubieras podido hacer fácilmente con dos huesitos, ¿cierto? Y un huesito controlador acá, para poder hacer este movimiento, que es el movimiento propio del ala. Así como lo tienes, no es mucho lo que puedas hacer definitivamente, pero no me parece que esté mal, al contrario, mira que le da un estilo. Con base a lo sombrío de la escena, hay algo sombrío y me parece que está bien, me parece que puede funcionar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a animar las dos alas o de cualquier, como ciclos, ¿listo? Entonces, sube, baja, sube y se completa un ciclo. Y ella lo empieza haciendo lo que tienes que hacer. Obviamente, dale un ritmo lento, que no empiece a leger así como un loco porque es un ritmo hibrí. Al contrario. O sea, la escena que tienes, lo sombrío, hace que todo lo que suceda se vea demasiado lento, demasiado... Exacto. O sea, se elongan los movimientos. Entonces, él puede llegar perfectamente como... Bueno, no así porque no lo puede hacer, entonces así. Sí, porque, bueno, aunque tampoco tendría problema en... Esto, las alas las hice en Photoshop. O sea, puedo hacer... Sí, podría volverlas a hacer, o sea, no tengo problema con eso. Ok, listo. Lo importante es que hagas... Llevo haciendo correcciones todo el rato. Haga el ciclo chiquito. ¿Listo? Entonces, sube, baja, sube, se termina el ciclo. Haces lo mismo con las dos alas. Y después vas a mover el pájaro desde el huesito del animador, desde la esquina que lo llevas, desde la esquina que lo quieres, hasta el centro de la escena. Ah, ok. Sí, ya sé cómo. Bueno, profe, aquí lo que va a pasar en esto es que, o sea, él llega acá. Ah, ¿qué es el otro? Ah, no, bueno, no. Eso lo puedo arreglar. Bueno, no, no presta atención. Básicamente, llega acá y, por ejemplo, ¿se acuerda del ejercicio que usted nos mostró en las primeras clases que era de convertir un círculo en un cuadrado y demás? O sea, como cambiarlo de forma. Sí. Pienso hacer algo similar, que este cuerpito se termine transformando en una persona. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Pero entonces, ahí es lo que me iba a preguntar de usted. ¿De qué manera puedo hacerlo? Con la técnica de Curao no lo puedes hacer, simplemente porque Curao trabaja por recortes. Tienes que trabajar dibujos, en este caso, tendrías que hacer acción directa. No, yo diría que cuadro a cuadro. ¿Listo? Recordemos. Cuadro a cuadro es el inicio, el final y fotogramas claves intermedios. Fotogramas claves intermedios. Cuadro a cuadro. ¿Listo? Entonces, tendrías que dibujar e importar una serie de, una secuencia de imágenes. Yo diría de tipo PNG, porque me imagino que lo vas a hacer en Photoshop, me imagino. Sí. Y empezar a hacer eso. Esto de acá es secuencia de imágenes, ¿no? Secuencia de imágenes, exacto. Entonces, ahí en eso de secuencia de imágenes tendría que hacer una carpeta específica con los... Cuando tú le traes secuencia de imágenes, él lo crea con una carpeta y te importa todo esto. Ah, ok. Él lo hace solo. Porque tampoco... Bueno, y después de eso, haces una capa y todo eso lo metes en una capa de cambio, ¿cierto? entonces la capa de cambio le dices le vas cambiando la capa para que se vea la evolución, así como hacíamos con la boquita A, O, E, I, O, U, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vas haciendo el cambio para que se vea ¿qué te iba a decir? cuando el pájaro este aterrice también tienes que tener en cuenta que tienes que animar las piernas no puede caer con un objeto estándico así ¿no? sí, las patas las patas tienen exacto, me agacho y vuelvo a mi posición las patas en el vuelo estarían como algo así sí eso, muy bien bien recogidas está bien, yo diría que las patas por ejemplo están bien algo similar había que hacer con las alas pero eso es cuestión tuya yo no le veo problema que las muevan así no pues porque obviamente ganas ganas en animación si haces el el respectivo la respectiva corrección sí porque bueno otra cosa que también había pensado para la para la transformación era esto que digamos dejarlo acá o sea que caiga acá normal y hacer aparte la secuencia de cuando como que se transforma la chica y ella en postproducción agregar por ejemplo como un humo o algo así que estoy mirando por ahí para hacer y sí para evitarme todo ese complejo de sí que se transforma así y demás o sea sí o sea pensaba hacer algo así o sea como por ejemplo cortar acá cuando baje y luego en en aparte por ejemplo en photoshop animar por ejemplo humo y ponerlo en plan tipo png o demás y ponerlo encima pero no sé está está mirando esas opciones listo entonces ahí me toca mirar bien en general bien en general bien y promete bastante no te vayas a exceder colocándote trabajo listo sí sube las alas ahorita que las veo bien sube las alas un poquito más de del pájaro que están como muy abajo un poquito más pegadas a la cabeza con el otro hueso con el otra herramienta que has escogido ¿cuál? la esa esta y de ahí de abajito abajito no o sea hay mejor dicho donde tenías para coge la herramienta que esa y ahí dale click eso ah pero no se no 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 se porque no se movió debió haberse movido todo pero bueno tienes que subir un poquito porque las alas sí están un poquito más abajo sí igualmente si las va a cambiar pues por ahí te envío un enlace a whatsapp están buscando un ilustrador más o menos con el perfil de lo que me enviaste y es frilo entonces de pronto te sirvo ok profe listo bien bien vas bien buen camino y guarda por favor sí ya va a ser eso o si no me hubiera dicho Andrea buenas noches ¿cómo vas? hola profe pues la verdad profe he estado un poquito como día de las clases y pues me interné y un montón de cosas que han pasado pero ya tengo personajes tengo un fondo me falta hacer otro personaje y ya hace poquito comencé a animar pero ahí voy pues bien ¿vas a mostrar algo o vas a dejar así? voy a dejar así es que estoy en celular y me complico listo espero entonces para el día de mañana por favor que podamos ver algo listo 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 señor Rafael Moreno ¿cómo va? hola profe ¿todo bien? profe pues hay más he tenido varios problemas con los personajes pero ya estoy también animando pues estoy haciendo por escenas ojo lo que está haciendo Rafael lo que está haciendo Angela por escenas es que así es ¿listo? no van a coger y todo una línea de tiempo de cinco mil frames y todo ahí pegado no por eso por planos lo que pasa es que en la primera escena pues mi personaje está caminando pero el fondo yo también o sea el fondo yo hice el fondo mejor dicho yo dibujé el fondo pero yo trato de que el muñeco camine en vez de ¿cómo me explico? compártame la pantalla y me explica listo ya le muestro sí ¿sí? 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 ¿Listo, profe? Todavía no, ya, ahora sí Bueno, lo que pasa es que digamos Bueno, es que está en el embarré, pero bueno, digamos yo quería que él caminara hacia donde está el perro la tumba, pero lo que hice fue esto Lo que hizo fue animar la capa Bueno, póngale cosas que a ustedes les gusta complicarse realmente Claro que todo, este man debe tener un hueso de animador ¿Listo? Y para eso son los huesitos Para dejar de compartir pantalla vamos a hacer un ejercicio rapidito acá en el computador ¿Listo? ¿Por qué? Porque veo que como que a muchos les va a pasar lo del eso de No lo vi, profe Muéstralo otra vez No, pues yo no he hecho nada No El compañero de de estudio, profe Ah, Rafael Rafael fue, pero bueno, muéstralo ahí mientras yo yo cuadro aquí unas cosas Gracias Dale, Gumbardo Eh, ya lo ve Pues es que este Sí, sí, ya lo veo Bueno, profe esa es una y el otro pues que estoy en esas Eh, espero ya lo muestro Camina raro Sí, es que no, no he tratado de mirar con el movimiento, pero no Camina Camina como si tuviera una albergita Acuérdese que cuando cuando el personaje corre o camina normalmente el cuerpo se inclina un poquito hacia el frente Tenga en cuenta Tenga en cuenta eso y cuando corre pues más Ah, pues ¿Se ha visto el muñequito este de Naruto cuando cuando empiezan a correr? Una opción es que ellos cogen y en vez de animar los brazos los mandan para atrás Me hizo acordar de un video chimo Pero sí Así hacen No, es que es que hay un video después les muestro sigan hablando de fresco No por Ya, no más Sí Claro, profe Entendido ¿Dónde carajos está esto? En estas elecciones en Bogotá votaremos por alcalde concejales y ediles Listo Entonces esta es una forma en la cual tenemos al personaje quieto ¿Cierto? Y lo que se va moviendo es el fondo para simular esa sensación de movimiento En ese caso fíjese que si tenemos capas animadas Fondo rojo ¿No? ¿Dónde está casas fondo? Por ejemplo Esto Entonces en este caso si hay una animación de las capas ¿Cierto? Cuando tenemos este efecto Pero ojo para que me funcione el asunto yo también tengo una animación de cámara ¿Listo? Fíjese que no solamente tengo la capa aquí animada porque este es el icono que me representa la animación de la capa que se va moviendo un poquito de izquierda a derecha sino que además tengo el apoyo de las animaciones de cámara y en serio a ustedes se les olvida que aquí hay una vaina que se llama cámara y empiezan a escalar y a mover las capas de fondo y eso termina siendo en muchas ocasiones es un error cuando la cámara puede hacer mucho de esto ¿Qué voy a hacer yo? Voy a yo debo tener el personaje de Laura por acá solito me imagino espero que sí voy a eliminar una cantidad de cosas aquí listo voy a este Laura tres cuartos tengo yo tengo dos personajes un Laura tres cuartos que pronto sea esto yo voy a eliminar el audio esto no lo necesito para este ejercicio voy a eliminar todas mis animaciones vamos a empezar de cero todos mis keyframes ok y vamos a activar este control Z abeja listo vamos más o menos por este lado vamos a dejarlo así listo y vamos a empezar a hacer una animación ojo con esto muchos de ustedes tienen un personaje que va caminando y además de que va caminando se va acercando hacia un lugar sobre un plano fijo o sea cuando me refiero a plano fijo esa es la cámara fija en un lugar mientras por ejemplo como en el de Willy mientras va caminando hacia un punto bien entonces lo primero que tenemos que hacer es la animación de caminar y después vamos a hacer la animación de de mover listo entonces vamos a empezar por colocar mi personaje en un frame 1 listo en una posición inicial entonces ya sabemos que bueno en este caso va a estar mirando hacia un ladito mi personaje listo vamos a colocar sus manitos entonces una manito la vamos a colocar aquí como hacia atrás la otra va hacia adelante no tan no tan como tan listo cuando el el brazo derecho va atrás entonces la pierna derecha va adelante vamos a hacer esto acá y viceversa ¿no? entonces ya tenemos más o menos esto por acá entonces ya tenemos unas piernas iniciales listo ojo con esto por favor este de autocongelar claves no lo tengan activado como en este caso yo lo tengo así listo ¿por qué? porque no queremos que se nos grabe información en el huesito de animación listo bien vamos a copiar esa información en el 24 para cada uno de esos huesitos que yo cogí control C control V por acá vamos a ver si ya pareciera que ya que se copió todo la verdad es que a veces lo control Z ojo con esto que me acaba de pasar fíjense que mandé el slider un poquito hacia adelante y se me crearon unos keyframes ahí todo por haber tocado el hueso yo asumo que estos están bien listo vamos a crear ahora los de la mitad ¿no? entonces los de la mitad hacemos lo contrario ¿no? entonces el bracito que estaba atrás pasa adelante el bracito que estaba adelante pasa atrás aquí tengo un error de capa me toca cuadrar eso no va a complicar para que no no mentiras lo voy a dejar así y así no me complico con eso ¿listo? la pierna que estaba adelante control Z pasa atrás y la que estaba atrás pasa adelante vamos a ver que tenemos hasta el momento listo entonces ya tenemos la patina la típica de patina ¿no? si voy a arreglar ese esa capa realmente me molesta entonces es la mano izquierda la mano izquierda que debería estar por debajo por detrás prácticamente de la cadera de hecho la voy a mandar por allá casi que detrás del pelo ¿listo? a ver si ya si ya no tengo problema si es que es molesto es un poquito molesto eso entonces acá y acá listo aquí tenemos entonces prácticamente ya el loop bueno de patinar ¿no? entonces vamos con eso vamos a crear los intermedios ahora entre estos listo entonces ya sabemos que el piecito que está adelante me va a servir de apoyo o sea va a estar recto para coger energía recuerden que todos los movimientos pues tienen que ver con la energía listo entonces me voy a parar aquí en el 6 entonces este este huesito va acá derecho ¿cierto? muy bien y esto aquí en una posición como de 4 no tan vasto listo entonces a ver cómo va así muy bien lo mismo entonces acá entonces el pie izquierdo que estaba adelante ahora me va a servir para que está aquí rectico listo y este piecito va un poquito aquí arriba listo entonces ya tenemos la animación de los pies fíjense que ya se ve muy fluida de caminar listo continuemos necesitaríamos un piso aquí imaginario para para saber cuánto sube y cuánto baja mi personaje ¿por qué? porque realmente cuando el pie está estirado acá debería subir en este caso con este personaje funciona así porque no tiene esos controladores de tobillo por el momento para este ejercicio voy a crear una capa de vector nueva que me va a servir de suelo solamente de referencia ni siquiera la voy a bautizar porque después la voy a eliminar esto no me sirve aquí un rectángulo y ya lo voy a poner por acá detrás para que se vea listo como les digo va a ser solamente referencia del suelo entonces por ejemplo acá parado aquí en este frame voy a bajar este huesito listo lo voy a bajar con shift para que no se me mueva ni para adelante ni para atrás solo un movimiento hacia abajo listo acá voy a subirlo fíjense si ven eso ya tengo ya tengo el movimiento que requiero listo casi que podría estar copiando esos frames de ahí para adelante voy a coger esto con control c no voy a parar por acá control v eso y acá control v nuevamente estos vez sobran no importa los elimino entonces ya tengo acá mi mi personajito si ven ella ya camina listo muy bien seleccionamos estos tres últimos y ya sabemos que se convierte esto en un ciclo entonces tenemos a mi personaje que va subiendo y va bajando muy bien entonces ya tenemos nuestra animación de caminar suavecito listo bien voy a detener esto voy a pararme nuevamente por acá y ahora vamos a ver si nos funciona lo de después desplazar todo lo que es el el personaje voy a hacerlo con el huesito animador espero que sirva así si no lo que hago es animar la capa pero lo primero que había que hacer es la animación entonces ahora voy a llevarla hasta cierto punto entonces digamos que del frame 120 va a ir hacia adelante vamos a ver a ver qué pasó acá no sé por qué se pega ese brinco está allá debe ser por el ciclo porque lo moví desde el huesito animador entonces yo voy a hacer más pilo con esto listo voy a dar aquí varios control z hasta desaparecer lo que era la animación que hice con el huesito animador y lo voy a hacer desde la cadera vamos a ver si me va bien así listo bueno entonces nuevamente tengo un control z no no lo puedo mover me toca con el huesito del animador aquí si intento bajar lo que hace es rotar ah bueno no importa entonces taque taque voy a volver a hacer lo que ya había hecho y lo que voy a hacer es animar la capa todo tiene solución entonces nuevamente voy a poner aquí un huesito aquí y este aquí control v control v estos me sobran adiós listo listo selecciono el ciclo muy bien esto no lo necesito acá y entonces vamos a animar la capa donde paro la capa aquí se capa y vamos a ver mi capa lo que les decía por allá está el ciento ciento dos cuáles aquí ciento cuarenta y cuatro es el segundo seis con shift nuevamente va a hacer ese movimiento ¿cierto? ¿cierto? para que me quede una línea recta vamos a ver entonces eso ahí ya va ¿listo? muy bien listo ya tenemos solucionado su caminata ya tenemos solucionado su punto hasta donde tiene que llegar vamos a decir que esta animación va solamente de ciento cuarenta y cuatro frames o sea de sólo seis segundos recordemos que este rectangulito de acá es nuestra área de trabajo ¿cierto? nuestra área visible vamos a decir área visible no área de trabajo sino área visible entonces lo que voy a hacer es cuadrar cámaras entonces aquí es donde arrancamos vamos a parar aquí en el frame uno de una vez para cuadrar una cámara y tenemos opciones de mover cámara o de zoom de cámara rodar cámara y paneo en este caso el que necesito es el de zoom me voy a alejar fíjense que me voy alejando listo yo creo que aquí ya cabe ahora el que sigue es el de mover cámara la vamos a poner por acá hay que alejar la otra poquito eso ¿saben que no tuve que escalar el personaje ni nada de eso? esto es cuestión como de cámaras ¿listo? entonces voy a seguirlo alejando así como para que se vea en un plano súper abierto voy a mover la cámara que va por acá ella más o menos imagínese que tiene un fondo un fondo y este rectángulo que se ve chistosísimo porque va creciendo al lado de ella ya lo cuadro porque no era la intención control c control c control v listo ya está listo entonces fíjense que primero se hizo el ciclo pequeñito de animación después se animó la capa para llevar el personaje hasta cierto punto y después con cámaras lo que hice fue cuadrar pues el personaje como tal y ya porque es bueno hacerlo así porque para eso son las cámaras fíjense como me quito ese complique espere yo lo escalo a ver hasta que caiga a ver hasta que no entonces en el caso del señor Rafa que está moviendo un personaje que se va hasta donde un perrito lo primero que debe hacer es hacer el ciclo de caminar listo y no mueva la capa de la tumba del perro sino mueva la cámara listo vamos a hacer el mismo ejercicio acá voy a crear capas nuevas de vector entonces digamos tengo que estar en el cero listo ah pero en el cero se vuelve grande no importa recuerden que es el frame cero donde se dibuja todo listo bueno lo que voy a hacer es copiar estos frames que si me parece un poco molesto control c control v listo ahora si entonces digamos que este señor va a llegar aquí a un lugar una nueva capa de vector en ese caso entonces ella tiene que llegar a una casita listo aunque quedó super Kegan listo entonces digamos que esta es la tumba del perro creo que prácticamente con las cámaras que tenemos ahorita eso ya ya está ya está hecho pero miremos ah ok no listo perfecto vamos a hacer no alcanza o sea no alcanza a moverse hasta allá toca me tocaría abrir más el plano de cámara y mover la camarita listo y ahí si aparecen las dos cosas allá va entonces va llegando a su objetivo esa es una opción listo bien la otra que se me acaba de ocurrir con base a que no se veía podría ser vamos a ver la cámara vamos a posicionar perdón la cámara por acá y podría ser incluso mientras ella va caminando que desde cierto punto se empiece a hacer un zoom hasta ese lugar para que se le dé más importancia en este caso a la llegada de esto entonces acá más o menos como desde la mitad voy a coger la cámara de zoom voy a hacer un zoom chiquitico como para que me quede guardado un keyframe fíjense que es casi imperceptible y acá en el 144 y le doy 1, 2 le doy 4 frames para que haga eso o sea para que no se vea tosco lo mismo aquí en posición cierto y entonces ya tengo algo más mucho más diciente en cuanto a valor de plano y el movimiento de cámara ¿por qué? porque arranco con un plano general que me sirve para ubicar mi personaje pero a la vez voy haciendo un zoom hacia donde tiene que llegar mi personaje y me está hablando de que lo que va a suceder acá en este caso es importante incluso voy a coger este fotograma y lo voy a meter todo desde acá que empiece a hacer el zoom desde que arranca se ve mucho mejor bien vamos a detener aquí la grabación voy a pausar